El Centro de Frontera de San Sebastián trabaja en forma conjunta con personal de inmigraciones y aduana. A partir del 3 de abril, conforme lo ordenado por la superioridad institucional, esta sección pasará a ser una sección reforzada. Por ende, hubo un incremento del personal y de esta manera un incremento en la cantidad de controles que efectuamos. ¿Esto ha mejorado, por así decirlo, el trabajo en conjunto con ustedes, con personal de aduana? Siempre se tuvo una buena relación, es un trabajo en conjunto que se realiza. Cabe destacar que nosotros realizamos mayormente tareas de seguridad porque es una zona primaria aduanera y el personal de aduana son los que efectúan los controles. ¿Han tenido, bueno, podemos decir, algunos controles que han sido, por parte del Paso Frontera, son muy buenos, han detectado contrabando de cigarrillos? En lo que va del año sí se tuvo buenos resultados, en lo que sea procedimiento de cigarrillos. En el pasado 20 de agosto tuvimos un procedimiento positivo de 22 cajas de cigarrillos, que es un procedimiento que se realizó en forma conjunta con aduana. ¿Cuál es la cantidad, digamos, de hectáreas que ustedes controlan aquí? ¿Es solamente el paso de ruta o es también los caminos alternativos? Lo que es la jurisdicción de la sección tiene 55 kilómetros de frontera bajo su responsabilidad. Y el fuerte principal acá es lo que es el control dentro del centro frontera. ¿Esto nos lleva, bueno, a tener que realizar los controles con vehículos 4x4 o con cuatriciclos? Exactamente. Contamos con vehículos que hacemos patrullajes sobre el límite fronterizo. ¿Se viene, bueno, la temporada de verano que está próxima? ¿Cómo se están preparando para el gran movimiento que tiene el paso fronterizo? Se prevé a partir del 1 de diciembre un cambio en el horario. Este horario va a iniciar a las 6 de la mañana y va a ser hasta las 12 de la noche. Esto va a ser hasta el 28 de febrero y en marzo se prevé el horario de 0800 a 12 horas a confirmar. ¿Esto, bueno, va a dar un flujo de movimiento mayor aquí en el paso fronterizo? Digamos que los que van a ingresar y egresar van a tener un acceso más rápido? Lo que permitirá esto es que sí, que haya un horario más extenso en el horario de atención para que puedan ingresar o egresar y se prevé que en marzo para adelante sea únicamente hasta las 12 de la noche porque los ingresos van a ser en mayor cantidad. En lo que respecta al transporte, nosotros tenemos un convenio que es GNA-CNRT y que hace el control de la documentación de transporte de cargas generales, de pasajeros y transporte de cargas peligrosas. ¿Dentro del movimiento es uno de los mayores aquí en el paso fronterizo? Sí, lo que más se mueve durante el día es el ingreso de vehículos de transporte de cargas generales. Bueno, ¿cuáles son las mayores dificultades que ustedes encuentran a la hora de realizar los controles aquí en el paso fronterizo? Y generalmente los procedimientos que más se dan son los de contrabando, tanto los que son de ingreso como así también el ingreso de estupefacientes. ¿Han tenido en este último tiempo? Sí, se dio un procedimiento hace muy poquito tiempo de 300 gramos de cocaína que había intentado ingresar un conductor de una empresa de camión. Claramente, bueno, la presencia de ustedes acá es importantísima para, digamos, el resguardo de la provincia. Totalmente. Nosotros realizamos lo que es el centro de frontera, realiza patrullajes en todo lo que es el límite internacional, juntamente con el grupo Cuyen, que es una subunidad que depende de esta sección y que abarca sus jurisdicciones delito 1 hasta esta sección. ¡Gracias! ¡Gracias!